La tranquilidad del barrio Los Fundadores de Beidupar en la transversal 23 se vio interrumpida por una acción delincuencial. Un asaltante ingresó a un asadero de pollos y hurtó a un cliente que allí se encontraba. El atracador, no conforme con despojarlo de sus pertenencias, le propinó un disparo en la mano izquierda luego de oponerse el robo. A la víctima el ladrón le arrebató un bolso que llevaba colgado. Este hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad y se observa al delincuente que se transportaba a borde de una motocicleta en compañía de su cómplice, conductor del vehículo. Rápidamente las autoridades policiales fueron avisadas de la situación, logrando la ubicación de los maleantes, quienes despavoridos y a gran velocidad trataban de huir de los miembros de la fuerza pública. Luego de varios kilómetros de trayecto, lograron aprehenderlos en el barrio Garupal, más específicamente al frente de la iglesia Divino Niño. Cuando los agentes se disponían a detener a uno de ellos, la turba enardecida tomó justicia por sus propias manos y decidieron darle una golpiza a uno de ellos. La paloterapia hizo su efecto. ¡Tiro! ¡Ivan! ¡Ivan, ven! ¡Ay no! ¡Li, mira! ¡Ven! ¡Tiro! ¡Ven! 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 ¡Ya volvamos! ¡Ven tuURope! ¡No! ¡No! Además incineraron la mota en que se movilizaba e incautaron el arma de fuego tipo revólver que usaron para cometer la fechoría Estos dos sujetos serán judicializados en las próximas horas y un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Salty Marta Salty Marta